Miles de venezolanos se congregaron en las principales ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Cúcuta y Medellín, bajo el lema No Tenemos Miedo, para apoyar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia y manifestar su rechazo al presidente Nicolás Maduro. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, cientos de personas con banderas venezolanas y pancartas exigieron libertad y expresaron su deseo de regreso masivo una vez que Maduro deje el poder. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió cuando los manifestantes, al unísono, entonaron el himno nacional venezolano, lo que hizo llorar a muchos de los presentes. Las protestas, organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática, se llevaron a cabo pacíficamente en la mayoría de las ciudades venezolanas, excepto en Cagua, donde los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos. También se registraron manifestaciones en otras ciudades del mundo, como Buenos Aires, Miami, Madrid, Lima y Quito, en apoyo a González Urrutia y en rechazo a los resultados electorales del domingo pasado, cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional. En Cúcuta, fronteriza con Venezuela, una multitud se reunió en la Avenida Libertadores para unirse a la protesta internacional. En esa ciudad, los manifestantes, con banderas y camisetas venezolanas, realizaron un minuto de silencio en honor a quienes luchan por una Venezuela libre.